Escuchen bien, porque viene, digamos, confirmando que hay una corrupción sistémica en la policía, de un agente policial implicado en hechos delictivos. Nuestra compañera Teresa Fretes nos va a dar más detalles acerca del desarrollo de esta noticia que está en curso. Adelante, Teresa, estamos contigo. Buenas noches. Sí, buenas noches, Enrique. Estamos ya en compañía del fiscal Osvaldo Saracho, que nos va a detallar un poco más en qué circunstancias se le detuvo a esas tres personas. Buenas noches, doctor. Son tres detenidos hasta ahora. Sí, muy buenas noches para usted y para Enrique. Sí, en realidad, hace minutos me comunicaron de que hubo detenidos, tres personas detenidas, entre ellos un agente policial, y a ese efecto estamos acá por el tema de un hecho punible de robo agravado que ocurrió a la medianoche del día de ayer en la jurisdicción del kilómetro 14 de Mingabasú. Doctor, ¿en qué circunstancias, cuál sería la participación de este uniformado en el asalto? Estamos en una etapa incipiente, en realidad, cuando estamos en un procedimiento en curso. Todavía no tengo en documentaciones los informes policial correspondientes para ver el grado de participación de cada una de estas personas detenidas. Pero, ¿se habría simulado un allanamiento, doctor, para incautar, en el sentido de robar esas máquinas? En realidad, esas circunstancias aún no tenemos naturalmente. El hecho de robo agravado en sí me comunicaron con, supuestamente, algunas máquinas de Bitcoin que están a la vista. ¿Esto de dónde se recuperó, doctor? En la vía pública, conforme me comunicó el jefe de investigaciones de esta localidad. ¿Y las armas? También, en los dos vehículos. ¿En los dos vehículos? Así es. ¿A priori, doctor, qué hechos son los que se están investigando? Y, primariamente, como te comuniqué, yo tengo la denuncia inicial que es de robo agravado. ¿Asociación criminal todavía no se puede? Y, quizás, no sabemos, tenemos que analizar, como le digo, tenemos que analizar todos los informes policiales que están preparando ahora los intervinientes. ¿Dónde prestaba servicio a este uniformado? Según me ha comentado, el jefe de investigaciones está en la comisaría primera de esta localidad. ¿Van a permanecer privados de su libertad? Sí, por el momento. Así, como le dije, tengo que ver todos los distintos informes, tanto de la comisaría jurisdiccional, de la denuncia inicial, y de los intervinientes que son del departamento de investigaciones. ¿Qué diligencia se va a hacer a partir de ahora, doctor? Ahora mismo llevaremos a la sede de la Fiscalía a inventariar todo lo que fueron incautados para su resguardo correspondiente. Gracias, doctor. Estamos en orden. Esta es la situación, Enrique. En este momento ellos están aquí. Se puede ver todo lo que es de evidencia, lo que se incautó en estos vehículos. Ahí lo van a ahora seguramente detallar todo en qué circunstancias se tenían todas estas evidencias. Vemos chalecos, armas de gruesos calibres, municiones. Sí, le escucho, Enrique. No, estamos simplemente impresionados. Estas armas de gruesos calibres ya tenemos una... Porque en Crimen y Castillo estaban todavía sin el detalle técnico. Teresa, ya está el detalle técnico de las armas de gruesos calibres. Todavía, todavía, Enrique, todavía no se tiene el detalle técnico. Pero sí, uno se ve que es uno automático. Los otros tres se ven que son escopeta más simple. Pero a simple vista eso es lo que se puede ver. Los radios también, esas pistolas. Todo un equipo táctico, chalecos, antibalas, guantes, también algunos protectores de ojo. O sea, que son como esos lentes deportivos y, por supuesto, también esos chalecos con inscripción de la Policía Nacional. ¡Gracias!